y ahora dj topo critica que no hay figuras urbanas y el nuevo equipo de alofo que no pongan esa foto así tan fea de ese hombre de animen y mañón no nos ayude lo pongan otra foto señor el locutor topo pone a través del espacio de los foques radio show criticó directamente a santiago matías alofo que por no incluir figuras del género urbano en el nuevo proyecto que está desarrollando se recuerda que santiago matía ha anunciado a figuras como joni estrella ariel santana gabi de ángeles entre otros en un nuevo proyecto el cual aún no se sabe en qué considera en qué consistirá pero que si era una nueva oferta para hacer competencia con la radio nacional señores ahí está un equipo muy duro un equipo un equipo ese trayón no me deja a mí hablar un equipo vamos a ver ok está bien llegamos al final del programa pero ari mendi mañón cariñosamente topo pone el líder está reclamando su su parte los urbanos pero ariel santana yo lo he visto debatiendo parte urbana y sabe muy bien la parte urbana está en el doctor y y santiago matías ya y que más van usted quiere ahí el doctor y santiago matías y navíl también va a estar entonces qué es lo que quiere que oye que me está a me am media carolina no sabe que el aire me pone fañoso chile y valen tiene su su radio su cosa está bien el cabez chile y valen porque tiene un conocimiento entiende pero la parte urbana como él la está exigiendo la tiene santiago matías y la doctor y navíl es la parte urbana no pero lo van a poner navíl es el mejor amigo de la foca ya no entiende señores llegamos al final del programa adiós